Esta pastora dice que Dios le habló sobre Nayib Bukele, y no creerás lo que dijo. Cuando vi lo de Bukele, yo no sabía quién era él. La pastora Esther Barranco dice que sin conocer al presidente Nayib Bukele, Dios le mostró una visión. Cuenta que en una madrugada soñó en Nayib Bukele sin conocerlo, sin saber quién era él. Yo no sabía de Bukele. A mí no me gusta ver las noticias. Estaba de madrugada, el Señor me mostró esa visión, y yo no quería darla tampoco. Yo no quería, para mí eso era algo para mí. Se sentía insegura o por la crítica que eso iba a generar. Hay muchos predicadores que han hablado de Bukele, como Dante Hebel, que hasta le hizo una oración en su toma de posición. También Genesia y el pastor Toby Junior. Pero esa pastora en particular fue el más curioso, ya que también profetizó al presidente hace aproximadamente cuatro años atrás, y todas se cumplió. Como te veníamos explicando, esta mujer en un sueño vio al presidente Nayib Bukele entre tantos presidentes. Sin saber de lo que estaba soñando, caminaba entre esos presidentes. Luego, un hombre le dice que vaya a orar, porque según esta mujer, lo que veía es que estaba en una junta, y que había una reunión para discutir algunas cosas. Entonces, ella se dirigió para orar, y mientras estaba orando hacia su mano derecha, vio un hombre flaco y fino, que empezó a saltar, como que estaba recibiendo al Espíritu Santo. Era el único hombre que saltó, y empezó a hablar en un lenguaje desconocido. Pero en ese hombre había algo depositado, que se veía encima de él. Esta pastora también cuenta que tenía los ojos cerrados, pero que aún así podía ver a ese hombre, que ella no sabía quién era. Y de repente hubo una voz que le decía que ese hombre es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ella no seguía entendiendo lo que estaba sucediendo, ya que en ese sueño no conocía a nadie, ni el por qué estaba en ese lugar. Bueno, sin más preámbulos, te mostramos este relato de esta mujer, que te va a impactar, de cómo fue, que Dios le habló, del Salvador y del presidente Nayib Bukele, y luego, cómo esta pastora profetizó al presidente, y que se ha cumplido todas. Te mostramos el video, y saca tus propias conclusiones. ¿Quiénes son la mayoría de personas que a mí me siguen? No son de El Salvador. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que la mayoría de personas que a mí actualmente están siguiéndome, no vienen de El Salvador. Vienen primero de República Dominicana, después Estados Unidos, Panamá y Ecuador, pero no sale en la gráfica un gran porcentaje de salvadoreños. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? De que no piense que la palabra que se va a dar el día de hoy fue porque yo me puse en complot. Porque Esther tiene un montón de amigos salvadoreños. No es así. Yo no estoy dando, voy a dar esta palabra porque yo tengo una afinación con la... No. Esto vino del Señor. Y esto fue puesto a mí para compartirlo con cada uno. Y yo que se está moviendo en los aires a favor del Salvador. Que ustedes no están entendiendo. Tal vez algunos no entienden, tal vez otros sí entienden. Y este va a ser un mensaje muy claro y muy contundente para el presidente del Salvador. Así que presten atención. No suelo ser el tipo de persona que me gusta. Jehová dijo, porque hay mucha gente que ha dicho Jehová dijo y Jehová dijo. Si tú llegas a tener cualquier tipo de cosa que te llegue a pasar, puede ser un sueño, puede ser una oración, puede ser un pensamiento, cualquier cosa. Si no es sometido a la palabra, no viene de parte de Dios. Así que vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Dice así. Reinado de Josías. De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y treinta y un años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Pero si tú sigues leyendo más abajo, comienza a decir que a los ocho años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los doce años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas y la desmenuzó y esparció el porbo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes, se acera y quebrantado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Muchos de ustedes me van a decir, Estén, entonces esto que tiene que ver con la palabra que se tiene que dar. Hoy yo no le vengo a traer una palabra al Salvador de que los judas se ahorcan solos, que deje de estar llorando por la gente que te agarraron y te criticaron. Esto no es una palabra motivacional, esto es algo que está pasando en el mundo espiritual. Yo voy a dormir anoche y créanme que lo último que yo tenía en mi cabeza era el país del Salvador. Con toda la franqueza se lo estoy diciendo. Yo muy pocas personas conozco del Salvador, yo soy dominicana, mis amigos mayormente o son de Ecuador o son dominicanos. Yo me voy a dormir tranquilamente. Pero yo no sé si fue o dormida o despierta, pero yo sé que yo fui tomada a un lugar. Y en este lugar, yo quiero que ustedes visualicen cómo fue que yo lo vi. Este lugar parecía como las Naciones Unidas, la ONU, donde tú hay un representante de cada país. Escuche esto. Cuando llega, yo estoy entrando a este lugar y desde atrás hacia adelante puedo ver asientos con una persona sentada en cada uno de ellos. Y a mí se me hace entender, oiga bien, que cada persona sentada en estos asientos representan un presidente de un país. Yo sigo caminando y cuando sigo caminando, yo digo, ¿qué hago en este lugar? Porque si tú no te has dado cuenta, yo no combino mucho. Yo no soy presidenta de ningún país. ¿Qué yo estoy haciendo en un lugar donde lo que hay es presidentes? Y sigo caminando y yo sentía que yo no debía de estar ahí. Pero mientras voy caminando y me siento, alguien que está en la junta porque se estaba hablando, se iba a discutir algo. Me dice, Esther, ven y ora. Me acuerdo bien, me puse de pie y cerré mis ojos. Y me acuerdo bien que yo solamente estaba orando la oración más sencilla del mundo. Era tan simple, era para mí en forma humana, la oración más simple y sin tanta elegancia y sin tanta elocuencia que yo estaba diciendo en este lugar. Pero mientras yo estaba orando, a mi mano derecha, yo veía a un hombre flaco, fino, que empezó a saltar como que estaba recibiendo al Espíritu Santo. Todos que estaban tranquilos, pero el único que se levantó y comenzó a hablar en un lenguaje que no se conocía, era este hombre. Pero no solo eso. Sobre este hombre había algo depositado que se veía encima de él. Yo tenía mis ojos cerrados, pero yo aún podía ver a este hombre. Y yo lo único que decía, ¿Quién es este hombre? Que en medio de esta simple oración, parece que está recibiendo al Espíritu Santo de una forma sobrenatural. Yo quisiera saber quién es. Y de repente hay una voz que habla a mí audiblemente y me dice, ese es el presidente del Salvador. ¿Cómo? ¿El presidente del Salvador? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Aquí hay cosas que no están cuadrando. ¿Cómo que el presidente del Salvador? Hay algo que quiero decirle. Y en medio de esa oración que yo estaba haciendo, esta voz interrumpe y me dice, yo quiero que tú le digas algo. Hay algo que se tiene que decir. Hay algo que se tiene que decir. Pero me acuerdo muy bien que cuando yo estaba orando y estaba escuchando esta voz, yo sentía temor. Porque yo no quería hablar. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Hay mucha gente que están recibiendo mensajes de parte del Señor y no quieren hablar. ¿Cómo hablarle a personas que han sido engañadas por tanto tiempo que ya no creen cuando Jehová habla? ¿Cómo yo puedo levantarme a decir esto, dice el Señor, cuando hay muchos que han sido desfraudados por falsos profetas y por gente que han dicho cosas que nunca tuvieron que decir? Pero esta voz insistía y me dice, no, no se puede ir. Yo quiero que tú le digas algo. Grabe bien este en vivo. Y si usted quiere, le estoy dando un par de segundos para que active. Y grabe esta parte que voy a decir. Yo creo que esto es lo más importante de todo. Presidente Bukele del Salvador. Si usted se llega a topar con este video, que no sé si eso llegue a ser posible. Así ha dicho Jehová. El Dios en quien yo confío. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Israel. Él ha dicho. Te he llamado para este tiempo, para que seas el Josías de esta generación. Porque tú derribarás altares y levantarás los altares en el Salvador. Quien te escogió no fue el pueblo. Fue Dios. Ahora me va a decir Ester. No entiendo. Josías. Su nombre significa. El que tiene el respaldo. Dios ha respaldado. O el que sana. Por mucho tiempo. El Salvador fue azotado. Como usted nunca se lo imaginó. El Salvador fue pisoteado. Como usted nunca se lo imaginó. Después de un gran avivamiento que hubo allá. Donde salían ministros tan grandes a predicar. El Salvador se volvió la tierra irreconocible. Porque muchos de ellos se han vuelto delincuentes. Hay muchas delincuencias, sí. Pero ha sido un país que ha sido subyugado. Y ha sido apretado. Y ha sido acorralado. Y ha sido pisoteado. Pero ya todo ha llegado al punto que Jehová quería. Ya llegó el punto que Jehová quería. Porque Jehová se ha acordado. Jehová se ha acordado. Jehová. Salvador. Jehová se ha acordado de ustedes. Jehová se ha levantado por el Salvador. Y los altares de brujerías. Y los altares que fueron erigidos. A dioses paganos. A hechicería. A brujería. Serán desvanecidos. Y caerán piedra por piedra. Porque los altares de Jehová volverán a ser construidos en el Salvador. Se volverán a levantar los evangelistas, los ministros, los pastores y las iglesias. Abrirán. Escuche bien lo que yo estoy diciendo. Porque no soy yo quien lo está diciendo. El Salvador no va a ser conocido jamás como tierra de delincuencia, sino como tierra de cambio, tierra de reforma. Algo grande va a suceder en el Salvador, señores. Algo grande. Yo veía como altares eran edificados a Jehová. Yo veía altares que eran edificados en el Salvador. Tal vez los altares de Jehová habían sido destruidos o habían sido abandonados. Pero ha llegado el nuevo tiempo. Ha llegado el tiempo donde se van a levantar. No piense que la oposición que fueron ustedes, que ustedes han estado viviendo, ha sido fruto de la casualidad. Nada es fruto de casualidad. Todo este tiempo, Dios ha estado en control. En el Salvador se volverá a levantar el cambio y la revolución. Y yo no... Miren, le voy a decir una cosa. Ojalá y fuera yo. Ojalá y fuera yo que estuviera hablando. Ojalá. Ojalá y fuera yo. Pero hay un Espíritu Santo. Hay un Espíritu Santo. ¿Están escuchando? Hay un Espíritu Santo que puede confirmar lo que yo estoy diciendo. Hay un Espíritu Santo que puede dar fe de lo que estoy hablando. Yo no conozco a su presidente. Yo no sé quién es él. No somos amigos. No nos conocemos. Yo no conozco la situación del Salvador. Pero Dios se ha acordado y Jehová sanará la tierra del Salvador. Jehová sanará la tierra enferma del Salvador. Prepárense, ustedes que están allá en el Salvador. Porque vendrá cosecha para el Salvador de la tierra infértil que nadie pensó que iba a poder dar. Saldrá algo bueno de lo de Bar. Una tierra que pensaron que era porbo podrá producir algo. Claro que sí producirá avivamiento. Claro que sí producirá ministro. Porque yo veo como muchos de las gangas van a dejar sus almas y se convertirán a Cristo. Yo puedo ver como muchos de ellos soltarán la pistola y agarrarán la Biblia. Y puedo ver como muchos abrirán paso dentro de su corazón para aceptar a Cristo. Viene algo bueno para el Salvador. Así ha dicho Jehová. Eso fue lo que el Señor dijo. Eso es para ustedes. Gózenlo. Disfrútenlo. Porque hay muchos que estaban desanimados en el Salvador pensando que Jehová se había olvidado de ellos. Muchos en el Salvador que tenían los brazos caídos porque nadie se acordaba de ellos. Pensaron que habían sido olvidados. Pero Jehová no se olvidó. No se olvidó Jehová. Vendrán cambios y reformas para el Salvador. Que harán tantos estragos. Pero serán positivos. Serán positivos. ¿Saben por qué? Porque su líder no lo escogieron ustedes y no lo escogió el hombre. Lo escogió Jehová para estos tiempos. No fueron ustedes que votaron. Porque mientras ustedes estaban haciendo la diligencia de hacer lo que sea para que ese Señor se quedara como presidente. Había una guerra en el mundo espiritual. Había una guerra en el mundo espiritual. Yo no sé si ese hombre es cristiano. Yo no sé de qué religión es ese Señor. Pero hay un trato muy grande que Dios quiere hacer con él. Porque una nación que pone a Dios como primero. Una nación que pone a Dios como su líder. Es una nación que fructifica en todo lo que haga. Muchos antes de este presidente que ustedes tienen, Salvador. Habían elevado estatuas. Habían edificado altares para el enemigo. Habían muchos antes de él. Que consultaban con brujos. Que hacían hasta trabajos de brujo. Limpia. Para protegerse. Limpia. Y iban y hacían pacto. Y pacto por aquí y pacto por allá con el mismo enemigo. Pero para este tiempo. El Señor lo ha llamado. Para este tiempo lo escogió. Porque algo grande viene para el Salvador. Yo espero que ustedes si se encuentran actualmente en el Salvador. Comiencen a orar y a dar gracias al Padre. Porque un gran avivamiento irá a visitar el Salvador. Y mis ojos lo van a ver. Y los ojos de toda la tierra lo van a ver. Jehová sanará el país del Salvador. Jehová sanará el Salvador. Jehová tomará el Salvador entre sus brazos. Jehová lo cuidará. Yo pudiera seguir añadiendo palabras. Pero palabras de Esther. Son nada. Comparado con las palabras del Espíritu Santo. Así. Que hasta aquí. Es mi parte. Yo solamente cumplo con dejarles saber lo que el Señor les trae. Ahora. Si usted es del Salvador. O no es del Salvador. Y quiere cerrar sus ojos. Y orar conmigo. Hágalo. Cierren todos los ojos y vamos a orar por el Salvador. Yo sé. No son tendencia topic ahora mismo. Porque tampoco es. Se levanta un montón de gente que comienzan a decir. No vamos a orar por tal país. Porque son tendencia ahora mismo. Oren por tal país. Oren por tal país. El Salvador no es tendencia ahora mismo. Pero dentro. Dentro de poco lo va a hacer. Y va a ser tendencia por cosas buenas. Cierren sus ojos y vamos a orar por el Salvador. Amante Dios. Padre Celestial. Te damos gloria. Te damos honra. Porque solo tú la mereces. Señor Jesús. Amado Padre. Amado Padre. Yo sé que el Salvador por mucho tiempo se volvió una nación encadenada. Una nación afligida. Una nación esclava. Suchugada. Una nación que por mucho tiempo estuvo callada. Después de haber experimentado un avivamiento tan grande hace muchos años. Y quién diría que después de un gran avivamiento iba a ser azotada de la forma tan grave que ha sido azotada. ¿Quién diría que del país donde nacieron evangelistas poderosos y ministros poderosos solamente se dio a conocer en las noticias por cosas negativas y por cosas malas? Pero hasta aquí ha llegado. Hasta aquí ha llegado el tiempo de conocer al Salvador por cosas malas. Porque tú Jehová te has acordado de esta nación y has pasado tu mano sanadora por cada uno de aquellos que están allá en el Salvador. Dentro del Salvador y fuera del Salvador. Te damos gracias Señor. Porque antes de que se levantaran el juicio y la plaga. Ya tú tenías a Josías en el reinado. Jehová yo no conozco a este presidente. No sé quién es él. Pero lo único que yo te pido amado Padre. Es que tú lo guíes. Que tú lo guíes y que tú lo guardes de una forma especial. Porque por más daño que le quieran hacer y por más trabajo de brujería y de hechicería que le quieran hacer a él. Ninguno de los planes del enemigo prosperará en contra. Porque hay planes establecidos para el Salvador que saldrán por la mano que firma este hombre. Saldrán por decretos que serán establecidos. Porque hay plumas que firman reformas. Espíritu Santo te pido ahora. Que lo mismo que tú me has mostrado a mí tú se lo muestres a ellos. Que ellos puedan ver por encima de la aflicción que se están pasando. Que ellos puedan ver como el Espíritu Santo ahora mismo se está entrando en casa. En lugares, en caseríos, en lugares donde había delincuentes. Y hay delincuentes ahora mismo que están teniendo experiencia con el mismo Señor. Que te está metiendo a lo más profundo de allá. Y que tú, wow, como las armas caen al piso. Porque ahora el arma más importante que tendrá el Salvador no serán pistola, no será palo y no será piedra, sino que será la Biblia. Muchos irán a correr a comprar Biblias. Muchos van a agarrar y van a buscar en condida la Biblia que les regalaron en la calle. Porque se despertará un hambre de buscar a Dios como nunca. Pastores que están en el Salvador, que sus fuerzas sean renovadas ahora. El Señor les renueva mucho las fuerzas. Pastores que tal vez ahora mismo están en el campo sin señal. Levantando obras lejos por allá en el Salvador. Sus fuerzas serán renovadas. La ayuda vendrá de Jehová. Gracias Padre, porque sabemos que lo que fue peleado en el cielo se hará visible en la tierra y todo ojo lo verá. Y se darán cuenta. Oye, van a preguntar qué fue lo que pasó con el Salvador. Y tendrán ustedes que decir, Jehová se ha acordado de nosotros. Jehová se ha acordado de ustedes. Gracias Señor Jesús. Bendigo a todos mis hermanos que están viendo este live. Bendigo la vida de la persona que está viendo esto en estos momentos. Sea del Salvador o fuera del Salvador. Señor Jesús. Trae restauración, amado Padre. Trae revolución, amado Padre. Te lo entrego todo en tus manos y sobre todas las cosas, Padre. Que lo mismo que tú a mí me mostraste. Tú se lo muestres a ellos para que ellos sepan que no hablo el hombre, sino que hablaste tú. Gracias Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Dios le guarde. Gracias por estar en este en vivo. Gracias. Les admito que al prender, encender esa camarita tuve mucho miedo. Tuve muchísimo miedo como se no se lo imagina. Pero dice la palabra del Señor que el verdadero amor echa fuera todo temor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Por estar aquí conectado. Y si usted quiere dar un paso más. Vaya ahora mismo y apague este live y vaya a darle gracias al Señor a usted mismo. Tenga su propio devocional. Dele la gloria y la honra al Señor. Tal vez usted no es del Salvador, pero dele la gracia a Dios por lo que está haciendo en el Salvador. Yo soy dominicana y yo me siento ahora mismo salvadoreña también. Dele la gracia a Dios porque vamos a ver uno de los chiquillos, uno de los pequeños ser levantado. Y eso a mí me tiene contenta. Yo estoy emocionada, señores. Yo tengo una felicidad. Yo tengo una alegría que me está saliendo desde el fondo de mi corazón y está por explotar una alegría tan grande. Porque yo sé que muchos van a salir a la calle con banderos a danzar y a alabar a Dios. Después de lo que ellos, wow, después de lo que ustedes vean lo que Él va a hacer. No hay un Dios más grande que el Dios de Abraham y Isaac y Jacob. Y esto fue el mensaje que Dios le dio al Salvador. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Dios le guarde. Y esto va a ser hasta la próxima.